Tejiva Manufacturing Quality Conecta los coples rápidos al motor de la revolvedora y gira los seguros. Enciende el motor y mueve la perilla a 8 gpm. Regresa a la máquina y opera de acuerdo a tus necesidades. Al término de uso, recomendamos mover la perilla en OFF. Bomba de desperdicios TP-08 Para el uso de la bomba de desperdicios TP-08, lo primero es desmontarla del vehículo en el área de trabajo, conectar la manguera de descarga y activar los seguros. Posteriormente, conecta las mangueras de alimentación hidráulica. Conecta los coples rápidos. No olvides girar los seguros. Enciende a 8 gpm. Bomba de achique Para el uso de la bomba de achique SM-20, desmontala del vehículo en el área de trabajo, conecta la manguera de descarga y activa los seguros. Conecta las mangueras de alimentación hidráulica de coples rápidos y gira el seguro. Gira a 8 gpm Roto martillo Para el uso del roto martillo, desmúntalo con firmeza. Desactiva el seguro. E inserta la pulseta. Posteriormente, cierra el seguro. Conecta las mangueras de alimentación hidráulica y gira los seguros. Gira la perilla a 5 gpm u 8 gpm de requerir más potencia. Al término de su uso, recomendamos girar la perilla del motor a off. Cierra. Desmonta con firmeza en el área de trabajo. Quita el seguro de la base y desdóblala. Extrae el pivote del brazo y asegura nuevamente. Conecta las mangueras de alimentación hidráulica y gira los seguros. Enciende el motor de alimentación de energía y gira a 8 gpm. Gira la palanca de rotación para bajar la sierra al nivel deseado. Activa el gatillo para accionar la sierra. Al término de su uso, gira la perilla a off. Apisonador. Desciéndolo del vehículo y desactiva el seguro. Activa el generador de potencia a 5 gpm u 8 gpm de requerir más potencia. Activa el gatillo para su funcionamiento. Al término de su uso, apague el alimentador de potencia girando a off. Activa el seguro del apisonador. Tejiba Manufacturing Quality Activa el cambio commitscolta el seguro del art. Eneotra. Activa el cambio служ 번WS. Activa el cambio civilides. Activa el cambio�